Es una ruptura de un caño principal, me parece. Ya va a ser dos meses que está así. Los dueños de casa, que son los hijos, fueron a hacer el reclamo a la empresa, pero hasta ahorita no han venido ni a decir nada. Hace más o menos tres semanas vino un señor, sí, puso tres palos con ese borde naranja que tienen para la precaución, pero claro, de noche no se ve, aparte no hay muy buena iluminación de noche. Entonces se rompió todo, lo rompieron todo y quedó así. También hubo ya dos choques de coches que iban y claro, no se dio cuenta que se quedó atorado, chocaron. Y otro que se quedó ahí, que tuvieron que llamar a la grúa para llevárselo también. Ahora, el pozo y la rotura del asfalto en primer término, pero también hay una pérdida enorme de agua por la rotura del caño que usted acaba de mencionar. Usted lo ve, usted lo va a ver bien y se nota. Está muy visible y muy notorio, pero no sé qué es lo que pasa con la empresa, que nos vienen a solucionar este problema. Que realmente también hace daño porque mire lo que va a pasar más adelante con toda la vereda. Se va a terminar de romper. Recién nos contaba también que se está formando verdín y es riesgo para las personas que caminan. Para las personas que caminan porque por este sector hay muchas personas adultas mayores y realmente es un peligro para ellas. Gracias. 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 Gracias.